Ocurrió el día 20 de diciembre, por eso quiero comenzar por felicitar al partido más votado. La alcaldesa comenzó felicitando al Partido Popular de Alcázar por su nueva victoria en las generales para pasar a realizar un análisis de estas elecciones, que repiten parecido esquema de las últimas en cuanto a posibilidades de formar gobierno. Por lo tanto, está claro que esta repetición no ha servido prácticamente para resolver la situación de inestabilidad o de ingobernabilidad en la que nos dejaron las elecciones generales del invierno. Eso significa que hemos perdido, que perdimos en aquella ocasión, una gran oportunidad. Las fuerzas políticas de izquierdas para poder gobernar y que también en aquella ocasión lo que entonces era Podemos y se ha convertido en las últimas semanas en Unidos Podemos lo impidió. A raíz del 26J, la dirección socialista espera que se produzca una etapa de diálogos sin vetos para que un gobierno pueda evitar una nueva presidencia de Rajoy y garantizar un cambio en las políticas que afectan a derechos, libertades y servicios públicos para las personas. Pero sin olvidar que la segunda fuerza en el país sigue siendo el Partido Socialista. Que si nos hubiésemos convertido en la tercera fuerza política, si se hubiese producido eso tan famoso, esa palabra tan famosa que hemos oído repetir los socialistas durante estos últimos dos meses con tanta frecuencia, el sorpaso, habría quien estuviera pidiendo nuestra generosidad. Pues de eso se trata, de ejercer la generosidad de aquellos que la han pedido durante la campaña y ponerla en práctica al servicio de los españoles y las españolas. En concreto, a lo que a nosotros nos afecta, al servicio de los alcazareños y las alcazareñas. Por otra parte, la alcaldesa señaló que no es correcto extrapolar resultados electorales porque los ciudadanos saben analizar y diferenciar qué es o qué votan y qué quieren para su comunidad y su municipio. Cuando los vecinos de Alcazar van a las urnas, saben perfectamente qué tipo de alcalde o alcaldesa en este caso quieren, qué presidente de la comunidad autónoma están eligiendo y qué modelo quieren para su país. Yo creo que sería un error, que lo es, un error poco tranquilizador, extrapolar lo que ha ocurrido esta noche con respecto a los resultados municipales.